El Ayuntamiento de la Orotava, a través de su página web, laorotava.es, facilita el acceso de la ciudadanía a la información de los servicios de cada una de las áreas del consistorio. Para ello, es necesario acceder al portal Ciudadano y en las opciones Áreas y Servicios encontrará información relativa a las distintas áreas y los servicios públicos prestados. Para realizar trámites telemáticos, debe acceder a la sede electrónica y seleccionar el tipo de trámite que desea realizar, tanto desde la página principal como en la pestaña Catálogo de trámites. Podrá visualizar toda la información relativa a cada uno de los trámites y procedimientos disponibles y registrar documentos para ser añadidos a expedientes en curso, previa identificación y rellenando el formulario con los datos y el asunto. Si lo necesita, puede cumplimentar y descargar las instancias para entregar en formato papel en el apartado Trámites Descarga de Instancias. Para simplificar y agilizar los trámites administrativos que deban realizarse presencialmente, es necesario solicitar cita previa. Para ello, accedemos en el apartado Cita Previa de la página principal del portal Ciudadano y seleccionamos el área donde necesitamos ser atendidos. En el paso siguiente, elegimos la fecha y la hora. A continuación, debemos rellenar los datos de contacto y una breve descripción del trámite a realizar, incluyendo, si se conociera, el número de expediente en curso. Su cita será confirmada a través de correo electrónico. Es recomendable que escanee el código QR que encontrará en una pantalla habilitada a la entrada del ayuntamiento. De esta manera, informará de su llegada al personal de administración. Ante cualquier dificultad, podrá consultar con el personal municipal en la puerta de entrada. Otras opciones de contacto están, asimismo, a disposición del ciudadano. El listado de teléfonos y direcciones de correo electrónico de las distintas áreas pueden consultarse clicando en la pestaña Contacto, donde es posible buscar por el nombre del área o por el trámite que quiera realizar. Recuerde que, para trámites presenciales relacionados con el área de bienestar social, la cita se solicitará de forma exclusiva por vía telefónica. Para más información sobre trámites y procedimientos electrónicos, visite www.laurotava.es barra ayuntamiento, donde encontrará otros tutoriales de su interés. www.laurotava.es barra ayuntamiento,